Música me conozco levanto piedras solo echaste aire a la llanta atrás se ve como curvea la llanta ya me di cuenta mediano está tocando el ring choco con árboles 100% proof ahí está con todo vamos a darle chance porque si sea loca me la pela Alberto wey ni viene ese pendejo fat hand es fat hand carnal así la de la mancha por aquí carnal dale carnal carnal no me conozco no wey vamos carnal me conozco no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí voy, carnal! ¡Aquí voy! Fíjese ya, lo dejé ¡Suscríbete! 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 La pinta es el pez Levanto a tronco Me gustó mi mosco Estaba bien Plura proteína en agarrar Me conozco No, 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 no No, 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 no No, no, el mosco no El mosco no no te subas al Mosco no, no te subas al Moscona jajajaja esta re malo el pelo suelto esta re malo esta re malo hay malo ay y y y y y y y y